el rapero estadounidense tecache estaba muy feliz porque anunció varios conciertos pero todo fueron cancelado como en duval en alemania y otros países porque fue citado este 29 de octubre en la corte de miami debido a que supuestamente está consumiendo sustancia ilícita vamos a escuchar a continuación debajo está la traducción ya que todo fue en inglés te invito a suscribirte a unirte como miembro colaborador apoya mi plataforma bendiciones escuchamos si i go to jail the people who suffer is my my family i'm really a lost words i don't want to blame them but y y